¡Hola! Bueno, antes que nada, pues decirles que la meta de superlikes para este video van a ser 100 superlikes Para dejarles el link de descarga de mi carpeta, o sea, de todo el pack con los texture packs La carpeta con los texture packs para que se los puedan instalar todos los que tengo aquí, ¿ok? Bueno, aquí pueden ver que tengo el Dynamic Duo de Rain y Dante Tengo el Huawei Infinite que editó Reston Canarias El superpack, o sea, la mitad de los packs que ven aquí son míos Son texture packs que yo los he usado antes en anteriores videos Y que ustedes van a poder usar si es que no vieron las reviews de antes o así Y pues eso, ¿no? Igual también, este, si quieren, si me ponen en los comentarios Dejo texture packs así, los links de los texture packs por separado Desde los míos hasta los de Nestorio y Dante y todos ellos Para que, pues, los puedan descargar, ¿no? Y bueno, pues voy a hacerles una pequeña review para que los puedan ver, o sea Que les voy a hacer una pequeña review, una review bastante sencilla Ya que, pues, en este video no voy a hacerle una super review ni nada Solo para que lo puedan ver un poquito Y bueno, que, a ver Este texture pack me encantó para UHC y todo Para, en el tema de Bad Lion y UHC Me encantó, o sea, los ores, todo esto Eh, bueno, aquí voy, voy, voy para acá O sea, aquí está el arco Por cierto, por si quieren ver las partículas Miren, ahí están Bueno, está bastante sencillo este pack Pero está muy, muy, muy épico Eh, bueno, aquí están las armaduras O sea, las armaduras yo creo que es de lo mejor y todo Como brilla y todo Está muy, muy, muy épico, ¿ok? Y bueno, este es el texture pack de Dante de Vatos Y bueno, pues, estamos en la siguiente review Que es el Huawei Infinite O sea, es casi lo mismo que el Huawei Infinite normal de Huawei Eh, bueno, su nombre lo dice todo Pero bueno, que los diamantes cambian Eh, esto no es normal en el texture pack Esto lo cambió Reston Canarias Y pues, como ven, ya, ya tiene brillo Y eh, al igual que esto Ya tiene un ligero Una ligera animación, ¿no? Que brilla, eh, bueno Esto, aquí pueden ver las demás cosas O sea, casi lo único que creo que cambió Fueron estos ores Y el puntero Eh, ese puntero que ven ahí Que están bastante chiquitos Pues, eh, lo modificó Reston Canarias Para que se viera así Y sea más, más, pero no Más, más, más HD Bueno, aquí están las armaduras Todo esto Es casi lo mismo que el Huawei Infinite Pero bueno, o sea Yo usa, usaba El Huawei Infinite Hasta que encontré este Que bueno, casi no cambia nada Pero sería el Huawei Infinite Básicamente, ¿no? Y pues, nada Aquí está el texture pack Bueno, pues el siguiente pack Que yo utilizo bastante Y que de hecho ya le hice review Hace poco en mi canal O sea, hace poco, ¿no? Hace algunos meses, supongo Pero que también es un muy buen pack O sea, está muy épico Eh, sería el super pack Eh, versión 2.0 O versión 3 Aquí dice Pero bueno Eh, lo mejor de este texture pack Es las espadas Eh, la caña Y los cofres Porque, pues Está bastante llamativo Y pues, llama mucho la atención Y eso sirve bastante, ¿no? También las manzanas doradas Están bastante épicas Y pues aquí los pueden ver Eh, voy a tirar todo Y nada Este es el texture pack Eh, el tercero Y pues, aquí lo tienen Y bueno, pues el tercer El cuarto pack Si no me equivoco Y de mis favoritos También puede ser El Nestorio's Green Pack Ya que este pack O sea, está súper completo Lo único que no entiendo ¿Por qué? Es porque tiene los ores En amarillo O sea, los ores de oro Son los normales No entiendo por qué La verdad Pero bueno Todos cambian La esmeralda La... El diamante Todos tienen este Este logo como de Monster Creo Así se parece O sea, la bebida esta de Monster Bueno, ahí está, ¿no? El arco Las manzanas O sea, este es de mis Favoritos packs De verdad O sea, por no decir Que es mi favorito Pues eso, ¿no? Que lo recomiendo bastante Eh, también quiero decirles Que si quieren Que le haga una review Más a fondo A algún texture pack Pues, solo díganmelo Pero bueno, o sea Yo creo que con este Ya lo pueden ver bastante bien Así que No creo que haya necesidad Hacerle una review Aparte a ningún texture pack Y bueno Que este texture pack Es de mis favoritos Y de los más completos Que he encontrado O sea, de los que Les recomiendo muchísimo Este pack, la verdad Eh... Y nada Que este es el cuarto pack En Stories Green Pack Ya saben que Si no han dejado Superlikes Déjenlo Ya que a los 100 superlikes Voy a dejar el link Con... Con toda... Todos estos texture packs La carpeta Con todos estos texture packs Que... Que... Que han visto en este video Y bueno El siguiente texture pack Es el Blue and White Default Edit Que le hice review Hace muy poco En mi canal O sea, fue bastante Bien recibido Eh... La verdad O sea, ya tiene Casi 5000 Eh... Reproducciones Y... Y más de 200 superlikes Así que pues Muchísimas gracias a todos Pero... Eh... Que este texture pack Parece que le gustó Bastante a la gente Bueno, este es el Blue and White Default Edit Que... Que hizo un suscriptor Eh... Mío Y pues me lo dio Y todo Y pues aquí está la review Y todo Bastante épico Este texture pack Si... Si quieren ver la review Más a fondo Pues... Eh... Le hice review Hace como un mes o dos Por ahí está en mi canal Igual les dejo el link En la descripción De... De la review De este texture pack Y bueno pues Es este texture pack Bastante pro Vendría siendo El segundo Que más me gusta Después del Eh... Nestorio Green Y bueno pues El último texture pack Vendría siendo Este super recans pack Que me hicieron Hace muy poquito Creo que un suscriptor Que es casi lo mismo Que el Huawei Infinite Si no es Que es lo mismo O sea Creo que cambian Algunas cosas Eh... Acá me modé Cero Eh... Como el inventario Y eso Algunas cosas cambian Ok No estoy seguro De cuáles cosas Sean las que cambian Eh... Creo que las manzanas Si creo que las manzanas Ajá Las manzanas Y pues Algunas cuantas cosas más Ok No sé Eh... Que más cambian Pero bueno Que también lo van a tener En la descripción Con el resto De los texture pack Pero bueno Ya que si Que los que les gusten Se los Se los quedan Y pues los que no les gusten Pues los eliminan O lo que quieran ¿No? Eh... Este es el último texture pack Es casi lo mismo Que el Huawei Infinite Pero bueno Que nada Que estos han sido Todos mis texture pack Ya los han visto todos Eh... Son los texture pack Que yo utilizo En survival games En UHC En Skywars O sea Yo casi no he jugado Skywars Pero UHC run Y todo eso Si ok Y pues nada Ya saben Dejaros super likes Si les gustó bastante Este video Eh... Ya saben 100 super likes Para que deje El pack Con todos los texture pack En la descripción Eh... Ya saben Que si quieren que le haga review A un texture pack Pues déjenmelo Eh... En twitter O en lo que sea Y nada Para que nos vemos En el siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Bye Chau 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 ¡Suscríbete!